En el monte solloza el litio caunado En el monte solloza el litio caunado Volando su anacaona el litio blanco El que perdió la vida por un gran amor El que vistió su sangre por una india en flor En el monte solloza el litio caunado Si el amor es sacrificio allí fue sacrificado Caunado y anacaona amores martirizados Ella misma se mató luego que al litio mataron En el monte solloza el litio caunado Volando su anacaona el litio blanco En el monte solloza el litio caunado En el monte, en el monte lloraba Lloraba el litio caunado En el monte solloza el litio caunado Su india, su india, su india anacaona Oye miga, estaba oyendo, estaba corriendo, estaba oyendo En el monte solloza el litio caunado En el monte solloza el litio caunado Lloró y lloró y lloró y pedió por su anacaona Precio y pedió y pedió por su tribu En el monte solloza el litio caunado Pobrecito, oye como lloraba Ay a su india anacaona En el monte solloza el litio caunado Pero llorando, pero llorando quedó y quedó, y después la india oye se mató, en el monte soy yo salido caonabo. Cuando, 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 cuando el indio al indio caonabo, a él lo mataron, en el monte soy yo salido caonabo. Yo labro, era una historia, una vez, cuando llegaron los españoles, y vieron las españolas, y querían abusar de ella, fue una tristeza, fue un dolor. Y comenzó a cambiar el toque. En el monte soy yo salido caonabo. Oye, fue caballando y corriendo en caballos, pero los españoles entran los alfilos. En el monte soy yo salido caonabo. Oye, te digo que mira que lo agarraron, y empezaron a darle palos. En el monte soy yo salido caonabo. Decían, oye, mira que así que hay que estar de quieto, y aquí mandamos los españoles. En el monte soy yo salido caonabo. Pero él luchó, él luchó, él luchó, él luchó, él luchó por sus indias, y derramó su sangre. En el monte soy yo salido caonabo. Y así quedó y se fue la historia, y los pobres quedaron vencidos. En el monte soy yo salido caonabo. Y esa fue la historia triste, y una historia de amor, muy bien, de Anacaona y de Canaos. Así que guerreros. Muchas gracias. Uau.